Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no bebo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Aunque sé que no bebo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Aunque sé que no bebo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Porque tengo un vuelo Tocarte, pero ni me atrevo a estiarte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres la parte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, está demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mama era dúo Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mi Yo que me llevo a dormir, ey En la historia, en mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Si me viene tu nombre, tu cara Tu rito y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Pa' ti cojo un vuelo Y a ella la mía ni la llevo Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios Le rezo pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Pin cabrón, contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Pudal, un Benchy Y al facto a la Monchy Yo canto un mariachi Mata un violeta en Itachi Yo te amo, no, 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 no orbit lineup じゃない Mi explana Mi insulted Mi Mig Mi superior Me Fu Se Bu Mi aret ¡Suscríbete al canal!